Por suerte tenemos una relación muy, muy fluida con la provincia, tanto de parte del radicalismo como de parte del PRO. Entonces, eso nosotros conocemos, nuestro pueblo conocemos los barrios y ya hemos hecho llegar, digamos, las necesidades. Y a partir del segundo semestre yo creo que van a empezar a aparecer algunas obras. Por ejemplo, la provincia este año, a diferencia de otros años, se hizo cargo con casi 10 millones de pesos en seguridad, en infraestructura 17 millones de pesos para el municipio, otro tanto para obras hídricas, aparte de lo que nosotros, desde nuestro espacio y el intendente de su entorno, estamos gestionando por fuera de estos montos que dijimos. O sea que la provincia realmente, el año pasado, para tener una idea, lamentablemente hablaremos de números, pero la provincia el año pasado gastó 5.000 millones de pesos en obras y este año se va a gastar 20.000 millones de pesos. Entonces, es cuadruplicar el gasto en obra pública y eso quiere decir que Marejoña Vidal, la idea es justamente esa obra pública los más beneficiados van a ser los barrios porque estamos hablando de cloaca, estamos hablando de cordón cuneta, estamos hablando de asfalto, y las obras más grandes que vamos a hacer desde la provincia es lo que es el tema de obras hídricas para que, bueno, en algún momento terminemos con el fragelo del tema de las inundaciones. Queremos agradecerles, los felicitamos por esta iniciativa y abríguense que hace mucho frío. Sí, sí, está fresco hoy, pero bueno, nos gusta esto, ¿qué hacemos? Todo lo nuestro es así y, bueno, cuando hay algo concreto que podemos llegar a la gente, no importa el frío. No queda otra, la forma de recorrer los barrios, de conocer las problemáticas de los barrios y tratar de brindarles soluciones. Muchas gracias. Gracias.